la luz linda casi le tienes bien hecho es evito hola wolfie buenos días todos a pasear qué travesuras hicieron hoy eso es para limpiar los los vidrios del carro pero de un lado traía una esponjita traía una esponjita de este lado para limpiar y desde el día que lo compré lo dejé ahí y me lo mordisquearon todo pero ahora sí ya pasó mejor vida a ver dame eso vitor dame eso porque es peligroso pasó mejor vida amigos miren lo que quedó el limpiador hay esos travesillos y esos tres durmieron los tres en la banquita estaban los tres ahí como les dejé clausurado otra vez ahí estaban los tres y tienen su camita acá y acá tiene un desastre adentro ahorita lo recojo y no prefieren estar los tres juntitos ahí son hermanitos son unos hermanitos los clonestos y el hermanito jiji jiji qué bonito el wolfie verdad amigos miren miren qué bonito te abraza es un buen niño linda ya te estás haciendo perdóname perdóname déjenme agarrar las bolsitas y ya nos vamos la verdad es que quiero decir amigos que gracias por todo el apoyo para el buen wolfie para por todos los que los que dijeron que le va a ir bien por todas las bendiciones que le mandaron le va a ir súper bien al buen wolfie claro es inevitable extrañarlo inevitable pero pues va a tener una excelente familia que más puede pedir uno bye